Miren chicos, ya tenemos 90.000 de experiencia con un bugazo repetible. Nos vemos de nuevo y llegaremos hasta 180.000. Hola a tal gente, y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un videoazo donde... Nos vamos aquí a la lupa y colocamos 0700-8379-6085. Le damos al mapa, seleccionar, partida privada y jugar. Una vez aquí chicos, entonces nos vamos, donde dice chapter 5 y aquí tenemos que saltar. Saltamos entonces y donde está la P tenemos que bailar. Bailamos, nos movemos por aquí y esperamos 15... Ok chicos, entonces pasan los 15 minutos, le damos a Unlock y colocamos el código que primero aquí sería el número 1, el 7, el 7 y el 9. Le damos a Enter y una vez aquí pasamos por este portal, donde aquí tenemos que agarrar este gancho de la izquierda y tenemos 5, bueno, sí, 5 distintos botones por presionar. Nos vamos primero para este lado, así que a ver, agarramos este gancho si también quieren, para que nos ayude mucho mejor. A ver si llega, y justamente llegó. Y nos vamos por acá, justamente en esta esquina. Vamos a ver el primer botón del mapa. Le damos y listo, comenzaremos a ganar buena experiencia. Nos vamos para atrás de este lugar, así que a ver, vamos por ahí entonces. Entonces nos enganchamos por aquí, si es que podemos engancharnos bien, y nos vamos ahora para el lado derecho. Así que a ver, lado derecho entonces, por aquí, vamos a encontrar esta esquina. Y aquí abajo encontraremos pues entonces el otro botón que nos falta. Así que a ver, venimos por acá, no sé por qué no aparece el botoncito. Aquí está. Le damos y listo, ya tenemos más de 43.000, 47.000. Y seguimos aumentando. Nos vamos para este lugar, entonces nuevamente venimos aquí y trataremos de engancharnos, para llegar también un poquito más rápido, así que a ver. Entonces, ingresamos por este lugar, vamos aquí por la puerta, nos vamos para la izquierda, subimos estas escaleras. Y una vez hecho esto, nuevamente al lado izquierdo, vemos el ropero, y el ropero también a la izquierda, encontramos el tercer botón de experiencia. Nos vamos ahora para este lugar de aquí, así que a ver, nuevamente nos vamos por el agua, y de ahí nos enganchamos para ir un poco más rápido. Así que a ver, enganchados entonces por aquí, y como no hay entrada, justamente todo está pues taponado, nos vamos por acá, este lado izquierdo. Entonces, al lado izquierdo por aquí, tratamos de ingresar por la ventana, y donde está esta silla, encontramos este otro botón más. Y el quinto y sexto último botón estaría donde están estos tubos. Entonces, venimos por acá, tratamos de engancharnos bien, y vamos aquí a encontrar en los tubos, en el medio de los tubos exactamente, de cada uno, vamos a encontrar un botón distinto. Entonces, le damos aquí al botón de AFXP, y de ahí a la derecha para encontrar el segundo botón, y una vez aquí nos quedamos de manera ausente, ganando más experiencia. Como pueden ver, un bug súper sencillo y súper fácil, donde prácticamente podemos llegar hasta unos 100.000 de experiencia, pero tampoco se olviden que esto es un bug repetible. Si ahorita ganamos 90.000, cuando lo hagamos nuevamente, ganaremos, pues, por 2, ¿no? 90 por 2, 180.000 de EXP. Así que ya están chicos, si les gustó mucho este bugazo, no se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao, chao, chao.